Hola, soy Metz Libeltrán, transmitiendo desde la Sala Caracol en el Museo Textil de Oaxaca, donde actualmente se está exponiendo la muestra titulada Plata Vidro de Algodón Reflejos en la Ciudad en los Atuendos Indígenas de Oaxaca, que estará disponible hasta el próximo 18 de enero. Pero a continuación, más información. Iniciando el recorrido histórico y cultural en la Sala Grana, se pueden observar diversas piezas elaboradas en plata, pedrería y vidrio con técnicas como troquelado y cincelado, mismas que portaban las mujeres oriundas de las ocho regiones del Estado en sus atuendos indígenas en un día de gala, casual o de luto. Al continuar con la Sala Ñil y Coyuchi, se puede disfrutar las fotografías en blanco y negro de cómo vestían el ajuar las féminas de acuerdo a su región, para observar además algunos textiles con los que se confeccionaban las faldas y que en la muestra penden de un hilo transparente. Finalmente, en la Sala Caracol, se exponen los maniquís ataviados con la indumentaria completa, mostrando el uso de collares, dijes y artífices para la cabeza, que hacen un complemento de la belleza en la mujer oaxaqueña. Y así fue como podemos observar en esta exposición, parte del atuendo de la mujer indígena, tanto en piezas como en prendas. Hasta aquí mi información, me despido con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, para MVM Televisión, informó Metz Libeltrán.